Fue una jugada Fue una jugada que... Que me arreje Porque si no se podía llegar ahí Camila Y acá se tiene que ir el fastaplaca, boludo Esta semana Julieta fue la ganadora del liderazgo Y tuvo que salvar a alguien De una placa formada por Camila Alfa, Romina Y la Tora Así fue que decidió salvar a Camila Según ella por estrategia Me costó bastante tomar esta decisión Porque no la tomé para nada Por afinidad, ni por feeling, ni por corazón La tomé Bueno, por una estrategia Un juego de una placa que yo tengo en mente Y a la que le voy a salvar es a Camila La idea de ella es que Alfa Sea eliminado de la casa Porque como el voto es negativo Era muy probable que si Camila Está en placa La saquen a ella Posta, lo pensé, lo pensé, lo pensé Y es la semana donde se tiene que ir Si se quedaba Camila Se podía ir ella Y no Alfa Pero ella se va a ir ella, Nacho Y Alfa también en algún momento Pero es más complicado Quizás en otra placa Justo ahora que Rod está en placa Ojalá Con Lu Se van a unificar los votos Los motivos Todo lo que pasó Y se va a ir a él Esta decisión Sorprendió a todos Tanto dentro Como fuera de la casa Ella confía En que la gente haya notado Las actitudes negativas Que Alfa estuvo teniendo Últimamente Principalmente Con Romina Me pareció una estrategia Muy inteligente Y este domingo Veremos Si le da resultado Nos vemos Suscribite Y mira mis videos ¡Gracias!